Además este jueves comenzó el Congreso Nacional por la Paz de los Pueblos Indígenas donde afinarán una agenda para contribuir precisamente a este proceso de paz. Con la madera de chonta levantada en bastón de mando, los pueblos indígenas convocaron a los demás colombianos a construir la paz. Les pidieron recordar el murmullo de la madre tierra que ha sido acallada por los fusiles. Les pidieron portar el símbolo de la resistencia de un pueblo para decir que es momento de parar los muertos. Que se callen esas armas que han destruido al pueblo colombiano, que han destruido a la humanidad y nuevamente volvamos al vientre de nuestra madre, que volvamos al vientre de nuestra madre tierra que son los bastones. Por eso nosotros decimos yo porto el bastón de la paz y como dice nuestro lema, cuenten con nosotros para paz, nunca para la guerra. Reunidas las sabidurías ancestrales que emergen de lo más profundo de la selva, el desierto y las montañas, los indígenas comenzaron a construir una agenda de paz. Teniendo como principio la defensa del territorio, pidieron que los acuerdos de La Habana se hilen entre las comunidades que han soportado el conflicto, para que ellas puedan conocer una verdadera paz. Nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros líderes y nuestros mayores son los que han sufrido el impacto violento de lo que ha sido el conflicto armado por más de 50 años. Y para nosotros esta apuesta significa muchísimo, porque significa la tranquilidad nuevamente en nuestro territorio y también significa la calma. Una calma que trascienda el silenciamiento de los fusiles. Para los pueblos indígenas la paz no es concebible si la violencia no se desmonta del discurso y el sentimiento de los colombianos, o si los territorios continúan siendo arrasados por la codicia de unos pocos. Hoy se habla de enseñar al joven cómo va a sobrevivir y cómo va a producir para intereses de otro. Por ejemplo, excavar la madre tierra, hacer todas esas cosas que hoy hacen para conseguir moneda, para conseguir plata. Y eso a costa de qué? Del dolor, del llanto, de las súplicas de la madre tierra. Los pueblos indígenas no solo quieren hablar de paz, también desean empezar a construirla de la mano en una sociedad que está cansada definitivamente de la violencia. Lorena Hoyos Telesur, Bogotá, Colombia.